Para ti y para mí Sería bonito y para siempre No depender de las horas Y ganarle tiempo al tiempo Entre millones de cosas Solo una sola puedes ver Solo una cosa no puedes tener Puedes parar el reloj Pero no el tiempo Pero me gustaría saber Si deseas que pare el reloj de una vez Para ti y para mí No habría horas Tendríamos el tiempo Para siempre Para ti y para mí Sería bonito y para siempre No depender de las horas Y ganarle tiempo al tiempo Entre millones de cosas Para decir Habría palabras a nunca omitir Palabras bonitas Que nunca suenan mal Palabras que siempre nos gustan Oír Y es que todo sucede tan rápido Que un momento Que un momento la vida se pasa Almacenemos pasado para recordar Y durante el presente Nos podremos amar Para ti y para mí Para ti y para mí Sería bonito y para siempre No depender de las horas Y ganarle tiempo Al tiempo Y ganarle tiempo al tiempo Entre millones de cosas Solo una sola puedes ver Solo una cosa no puedes tener Puedes parar el reloj Pero no el tiempo Pero me gustaría saber Si deseas que pare el reloj de una vez Para ti y para mí Para ti y para mí No habría horas Tendríamos el tiempo Para siempre Para ti y para mí Sería bonito y para siempre No depender de las horas Y ganarle tiempo al tiempo Y ganarle tiempo al tiempo No depender de las horas Y ganarle tiempo al tiempo Y ganarle tiempo al tiempo Y para todo Y ganarle tiempo al tiempo Y ganarle tiempo al things Solo Era, ganarle tiempo Y ganarle tiempo al tiempo Al corrupción al tiempo de las horas y ganarle tiempo al tiempo.